Dando muchos problemas en aduanas, tómatelo bien Sí, tómatelo con esperanza Es que es la verdad, o sea, estaban dando Muchos, muchos problemas en aduanas, papi Muchos problemas en aduanas Estaban tocando mucho la polla Estaban tocando mucho la polla, es que no eras tú el único Que lo decía, yo que estoy en Twitter Tío, lo veo todos los días, tío Todos los días, todos los días Ya, pero Mark Es que es... A ver, lo primero que es una putada Lo entiendo, Mark, por el tema de que Tú lo compraste, ¿dónde lo compraste? En Aliexpress Plaza, ¿no? Puede ser, Aliexpress Plaza, eso debería estar en España Debería Debería Eso es lo primero Y lo segundo que es que El tema de lo de aduanas es cierto O sea, no te lo... parece excusa Porque es lo que tú dices, joder, cómo me lo tengo que tomar Pero es que es la verdad, tío Es que han tocado mucho la polla este año Con el tema de las aduanas en España Han tocado mucho, mucho la polla Está todo el mundo quejándose mucho, la verdad Está todo el mundo quejándose mucho Es que tiene razón O sea, ya te digo Entonces yo te diría que te lo tomes con calma Culpa de los catalanes y perros Sánchez Seguro, pues seguro Seguro Si hay que echarle la culpa a alguien Pues mira, se la echas a los catalanes y punto Se merecen toda la culpa Obviamente El hambre en el mundo también es culpa suya También, Mark, también También, también Pero ya te digo Si es verdad que... Si es verdad que tiene razón Tiene razón Están dando muchos problemas en aduanas Suena excusa, pero no lo es Suena excusa, pero no lo es La guerra de Palestina También, también Culpa de los catalanes Todo culpa de los catalanes Todo, 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 todo Todo Vengamos un ratillo con vieja el visillo A ver si le podemos subir un level Que no creo Pero bueno, vamos a intentar ¿Qué es cuando damos los catalanes? Si, la verdad es que dais muchos No, no, no Hero, me quedan muy poquitos Me quedan 120 para completar los heroes Y ya podríamos terminar supuestamente hero Podríamos ponernos a hacer otras cositas y tal Ya veremos ¿Cómo es el cáncer? A ver, a ver Mira, tranquilos, que era broma, eh Al TF8, claro Que te miras no de nada También es cosa de los catalanes También, también, también Que no me caigan 5 bajos de Sair diarios También es culpa de los catalanes 100% 100%, 100% 100% Boosted loot ¿Por qué? Ah, coño, claro Que están busteados y los wachers O sea que eran los hunters Coño, ¿por qué boosted loot? Claro, claro Venga, vamos para allá Tenemos que hacer el acceso a Pirats Chicos, y el... Deberían de ponerme ya con el acceso a Faerist Aunque es un coñazo ¿Os acordáis? Lo de las plumas del ganso ese Es un coñazo de acceso, la verdad Pero es que haría falta, yo creo Yo creo que haría falta Es que son varias cositas ahora que se nos acumulan Pirats Zao Barclays Barclays también deberíamos Que bueno, Barclays podemos esperar un poco Porque no va a ser un respawn que vaya a ir yo mucho Pero va a ser un respawn que vamos a tocar poco Poner full guaste y no quiero... ¿Sabes? No quiero liarme mucho Ahí en Barclays Quiero terminarlos, por así decirlo Hacer los charms y ya está Dámelo en medio Pero bueno, ya tenemos el Foxtail Amulet Ya hemos terminado Tenemos el acceso a Bengo Ta, ta, ta Así que de lujo Es que me gusta... Tengo ganas de llegar al 150 Para probar el puto Amres ¿Sabes? El Exet Amres Ahí en... En los Six ¿Sabéis? El respawn este de Porhub Tío, desde que le subieron el Profit Le subieron la XP Loco, tengo hasta ganas de probarlo con este K A ver si va a ser un buen respawn Luego que estamos aquí haciendo el tonto ¿Sabes? Yo creo que va a ser buen respawn Pero bueno No en los nuevos Six Sino en los antiguos Que le subieron el Profit y el XP Bastante, de hecho Bastante Joder Pesa mucho el Guardia en Cielo ¿O qué? Va Vamos Pero mira, escucha Matando simplemente normal O sea, matando como estamos matando todos los días con... Con vieja albisillo Ya tenemos 250 puntos de charm Y no hemos hecho ningún charm de estos facilitos ¿Sabes? Típico Goblin Leader Típico No sé Los de Edron, ¿no? Los de Edron y tal Eso no lo hemos hecho O sea Hay muchos charms Muy fáciles Muy fáciles Los lobitos tampoco y tal Bueno Vamos viendo, ¿eh? Vamos viendo, chicos Vamos viendo, pero... Yo creo que no va a hacer falta estar super centrados en charm Y simplemente terminar los que vas cazando ¿Sabes? Que nos hemos terminado, tonto, ya los... Los Kulls de Karlin, ¿sabes? Eso nos ha quitado mucha mierda en medio, tío Eso nos ha quitado mucha mierda en medio También tendremos que ir a cazar ahí a Mini Rosa en Faire East Pero bueno, eso... Eso va con calma, eso va con calma Uy, hay alguien cazando aquí, en menos dos No, pues sí Hay alguien cazando aquí, en menos dos O no He matado yo a Sepulda ahí arriba Yo no sé si ese pull de ahí arriba lo he matado yo Yo creo que no A ver, lo bueno es que ya estos respawn a los que venimos, chavales Ya estamos saliendo con profit Porque cada vez que venimos a Hero Cave Salimos con 100k de profit Y eso, quieras o no, viene muy muy bien A ver, que 100k me diréis Rune, 100k no te sacan de pobre Ya, pero mira Salir en Waste no te sienta bien Salir en profit ya te... Ya es otra historia, ¿sabes? Y dices, coño, no está mal, ¿sabes? Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito Joder, con los Warhammer, tío No estoy pillando ningún Warhammer porque no tengo cap todavía Putos Warhammer de los huevos, tío Eso es, y más a ese level, claro Claro, claro, claro Ah, se agradece, se agradece, siempre salí con profit Además, quiero que este Char haga profit Tranquilamente él solo, ¿sabes? Sin tener que complicarse mucho la vida Entra, vamos cazando Vamos haciendo un poquito de level Aunque ya este levelcito Cuando ya estás en este level Ya te entran ganas como de tirarte un boost Teito en plan una vez a la semana, ¿no? ¿No nos da esa sensación? Ya va, venga Me voy a tirar un boost en la W Cuando venga, tal, no sé qué Pero no, 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 no Nos tenemos que aguantar esas ganas de boost, chicos Tenemos que aguantar esas ganas de boost Que dijimos que con este Char No íbamos a hacer absolutamente nada de Waste Hay que cumplirlo ¿A qué otro lugar, aparte de Sphinx Se puede ir con la Espada de Muerte? ¿A cazar solo Hunt? A ningún sitio Solo Hunt a ningún sitio Solo Sphinx Lo vi cuando saliste Dromea Mierda, bueno Luego lo hacemos, no te preocupes Si vas a estar por aquí Luego me lo recuerdas y lo vemos ¿Pero qué precio de qué ítem necesitas saber? ¿De algún silver token o gold token o algo así o qué? No, están caritos, eh En Celeste está están caros En Cobras Bueno, en Cobras es mejor ir con la Sol de Hielo, ¿no? En Cobras es mejor ir con la Sol de Hielo ¿Cómo que la de Az? Claro, pregunta con la Sol No, no sé, a ver, no sé La Sanguina de Dead Sí, hostia, la Sanguina de Dead Sí, coño A ver, no sé Igual dice la Sanguina, eh Pero vamos Está con la Sanguina de Dead en Sphinx, loco Full humilde, capa Es que ACK luteó armor nueva de MS en el boss de dragones Si ahorita luteamos una falda de MS de los X Quiero saber el precio en que andan los otros héroes Porque en el mío no hay nada En Celeste tampoco están Las nuevas armor En Celeste tampoco están Creo que vimos a Antica Estaban 50k o a Osecura No me acuerdo cuál No, no, en Celeste tampoco estaban Buenos días, disculpa Que responden serían buenos para el club de tierra De dos manos Sanguine Eh... Asuras Asuras, papi Asuras, truasuras Por ejemplo Pirats, pirats también estaría muy bien Nagas, nagas también, sí No sé, por respawn Los nuevos dragones, cierto Los nuevos dragones son muy débiles al Poison, ¿no? Un poquito también al Energy Pero al Poison es verdad que son muy, muy débiles Sí Pasa que los nuevos dragones Si no eres EK a nivel mínimo Fua Es que claro ¿A qué nivel te puedes meter allá? Ah, bueno A Duo te puedes ir a meter a cazar al 700, ¿no? Por ahí A Duo 700, 800 Yo creo que sí, ¿no? Se puede Duo Tinkun, ¿no? A Duo Tinkun se puede ir a cazar allí Se cura el armo Estaba a 80 cagas La ha revisado Fieber ¡Hostia! Muy buena Muy buen precio Es 965 No sé yo si solo al 965 va a poder, ¿eh? No sé No te puedo asegurar nada Yo por si acaso te diría que vayas con Con... Con cuidado Y al principio con un ED Y si ves que vas muy sobrado Con un EK solo Pero no Yo he ido a trío EDMS Y yo DRP Y hacemos 2 KK La hora Y 9 de Rao Muy bien Sin charms, ¿no? Me imagino Sin charms Cuando tengas los charms ya ni te cuento Aunque hay uno de ellos Creo que es el... ¿Cómo se llamaba? Hay uno de ellos que sale muy, muy poquito Dos de ellos que salen mucho Y hay uno de ellos que sale muy poco Si era el guardrago o no Algo así No recuerdo cómo se llamaba Mujer tan bella Parararara 1120... 1225 LD 900 Y LMS Ah, 900 LMS Y yo 910 1225 LD Ya, buen level LD, ¿eh? Full humilde Full humilde Full humilde Que nervioso me pone a estar transformado en... En QRBear, tío, te lo juro Luego compré una mierda de... De quitarme la transformación esta de los huevos A full moon No estoy sacando tanto profit hoy, ¿eh? Me esperaba sacar un poquito más Pero la verdad es que estoy sacando poquito Bueno, no pasa nada A ver Es que tengo back spawn, tío Me cago en la puta Aunque sea poco, pero... Me cago de bastante Buen día Es viernes, papi Sí, señor A mi hijo le quedan... Bueno, si contamos hoy Cinco días de clase Hasta el jueves de la semana que viene No veas cómo viven los críos, macho Madre mía, macho Si pasa más tiempo fuera de clase que dentro, tío Pasa más tiempo fuera de clase que dentro, tío De verdad Es que la semana que viene ya es 22, ¿eh, chavales? No sé si lo sabíais Pero bueno, ya es 22, tío Acaban de hacer mana leads Ah, el puto Blue Priest Este de los juegos La mía igual Tenéis que ir a... Ah, gracias Tenéis que ir a verles Barrear brillancicos A nosotros nos toca ir el lunes por la tarde Nosotros nos tocaría Nos tocaría Pero... Al final no... O sea, sí, sí que irán Sí que irán Pero algunos se quedarán en clase Porque... Solo está una profe o algo así No sé qué dijeron Y mi hijo va a ser uno de los que se quede en clase En clase... Bueno, no en clase Sino con otra clase ¿Sabes? Con los de primero y tal Se van a quedar varios con los de primero Porque es imposible No pueden controlarlos a todos, ¿sabes? Cuando están dos profes y tal, sí Pero cuando están... Está una sola Tiene que controlarlos Luego que se sienten todos Luego tal No sé qué No sé cuánto No son capaces Se van a quedar algunos en clase Y mi hijo va a ser uno de los que se quede en clase No aguanta Los putos villancicos Es que encima ¿Sabes qué pasa? Que él está en segundo de... De... O sea, está en segundo de... Bueno, preescolar Es que no sé Segundo de infantil, ¿no? Sería segundo de infantil Y... Claro Se me puede imaginar, tío Que ya no son tan niños Pero... Siguen siendo, hombre Tal, no sé qué Pero ya no son tan niños Ya tal, no sé qué Y sí Un rato Igual mi hijo te aguanta un rato Sentado, tal Tranquilamente Pendiente O lo que sea, tal No sé qué Pero... Un rato ¿Sabes? O sea No se va a tirar 4 o 5 horas de misa Porque ayer Ayer tuvo un cumpleaños Ayer fuimos a un cumpleaños Que le invitaron y tal Aquí a un parque de bolas Que hay al lado aquí de casa Que nosotros vamos siempre Y justo celebraron ahí el cumpleaños Y claro Uno de los padres Que también trabaja ahí ¿Sabes? O sea Uno de los padres De los niños de clase de mi hijo Es también profesor O el fotógrafo O algo así Bueno, no sé Lo que sea Ahora, eso lo sabe Rey Yo no lo sé Con seguridad Y nos decía Ya, es que es difícil controlar Si el cura Se entretiene mucho con la misa Entonces, claro Tal, no sé qué No sé cuánto Que vamos, no me jodas Digo, o sea Que tú no se sabe No se sabe en ningún momento Cuando van a cantar Ni nada de eso Tal, no sé qué Y dice, mira ¿Sabes qué pasa? Que había un problema Y nos empieza a contar el tío Dice, mira Antiguamente lo hacíamos en orden ¿No? Primero los de Los de infantil Luego los de Primaria Ta, 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 ta ¿Y qué pasaba? Que llegabas a quinto o sexto de primaria Y la iglesia estaba vacía La iglesia estaba vacía Claro, porque ¿Quién se va a quedar ahí Hasta las dos de la tarde, no? Seis horas escuchando Escuchando villancicos de niños Claro, y decía Claro, ayer decían las madres Ya, pero es que yo me tengo Que pedir un rato libre Y si no me decís la hora concreta Dice, es que no lo sabemos Que cantarán primero Los de primero Y luego los de Los de segundo y tercero Luego ya No sabemos exactamente Porque el cura se puede enrear mucho y tal Y es que el año pasado fuimos El año pasado cantaron Porque los de primero y infantil Cantaban los primeros Y los de puta madre, ¿sabes? Tal, no sé qué Estaban seguros Pero este año no lo sabe nadie No lo saben ni ellos No saben a qué hora va a ser exactamente Y como va a estar solo una profe y tal Había varios niños que se van a quedar en clase Porque es que saben que no aguantan Es que ellos lo conocen Lo conocen mejor que nadie, ¿sabes? Las profes las conocen mejor que nadie Entonces Dice Dice, ¿tú crees que Nathan va a aguantar? Y digo, no sé No sé, no sé Yo creo que no Y no, no No va a aguantar ni él Ni dos o tres niños más No va a aguantar ni de coña Estar un rato sentado Sí, un rato sentado Sí, por Lo típico, ¿no? Que te impresiona un poco tal No sé qué Ok, ok, listo Pero es que no aguantas sentado ni de coña Es que a mí también Es que yo tampoco aguantaría Sinceramente Tocando la flauta Cómo molaba Hacemos ese día Más que cuando empecé a salir de fiesta Con la flauta No, no O sea, nosotros fuimos el año pasado Y a ver, era un espectáculo Obviamente Era un espectáculo Algunos porque Empezaron los de primer Luego los de cuarto Tal, no sé qué Ya le dije Arribámonos tal Y en cuarto de primaria Madre mía, tío Madre mía, tío Loco, ya A mitad de tal Nos fuimos Mucha gente se fue Mucha gente se fue Es que A ver, es que muchos padres Lo que te digo Muchos padres solo van A cuando les toca a sus hijos ¿Sabes? Y hasta ahí se van Entonces A mí A mí lleva dos semanas Dándome la turra Con las canciones Que tal Que te la marinera Ya Ya te digo Es que no El año pasado sí Porque Porque sí o sí Estaban seguros Que iban a ser los primeros Pero saben Perfectamente Que hay muchos Muchos niños Ya te digo O sea, no solo el mío Sino varios O sea, no sé Son cinco o seis Que 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 se van a quedar en clase Porque saben Que no son capaces Si fuesen dos profes Sí que serían capaces Además que lo han dicho Somos dos Sí, pero es que Solo voy yo Entonces, claro Tal, no sé qué Y dice No pasa nada Yo le dije Yo le dije A reír Digo, mira Si es que es mucho mejor Que se quede en clase Pues va a estar Con los de primero infantil Y también con gente De su clase Y se va a empezar A hacer actividades Y tal Y se lo va a pasar Mucho mejor ¿Sabes? Ya ves tú Digo, mejor Que no vayan los villancicos Loco Como entré yo otra vez A la iglesia Y empezaban a sacrar Las paredes ¿Sabes? Por culo Quita, quita A ver, es normal Si es que tienen un curro De la hostia Loco, controlaba tanto niño Ayer que se juntaron todos Ahí en el parque de bolas Tío Madre mía Madre mía Yo lo pensé Y digo Buah, chaval Y mira que hay algunos niños Un poco más tranquilitos Y tal Pero Madre mía, tío Digo, imagínate Yo con uno Pero imagínate Con tres o con cuatro Porque había Por ejemplo Algunas que llevaban mellizas Y tal Madre, madre, madre Para controlarlas Dios mío Dios mío Te pegas un tiro Buyaco también Estaba cantando Vianzicos Entonces voy No, esto lo hacen Allí en la iglesia ¿Sabes? Y es que Es lo que te digo O sea Ayer nos decía El tío este Dice Es que no sabemos Cuánto se va a enredar El cura Y digo Está a tomar por culo Hombre Puto cura De los huevos De verdad Quita, quita Ah Skip Va por culo Así que no En mi caso En mi caso concreto No va a hacer falta Luego ya seguramente En tercero De infantil Sí O sea El año que viene Ya seguro 100% seguro Pero este año No Este año Se ha podido librar Un poco Pues saben Que está un poco Más rebelde Y tal ¿Sabes? Algunos niños Entonces Han hablado un poco Con los padres Oye No les importa Que se queden en clase Tal no sé qué No no Mejor 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 que se queden en clase Que así se divierten más Y ya De puta madre Y así también Mejor para mí ¿Sabes? Así no tengo que ir ¿No? No no Pero a ver El año pasado No me importó ir Además de que el streaming Abierto y tal Y digo Ah Luego un rato vengo Pero A ver Es que para ser sinceros Zoldero Es que es un coñazo Para ser sinceros Un poco coñazo Que sí Que está guay No tal No sé qué Jiji Jaja Pero Un coñazo Vas ahí Tienes que ir a la iglesia Silencio Todo el mundo Entran las viejas Por detrás tuyas Te empujan Ah buen dios Tranquila señora Ah buen dios No no Pero es que ese es mi sitio Vale vale Siéntese usted ahí Si yo voy a estar de pie A mí que me importa ¿Sabes? Coñazo el día en sí Las dos semanas de antes Y sobre todo De la profesora de inglés Hostia La teacher Madre mía Madre mía la teacher Hostia puta Tiene que estar hasta los huevos No a ver Esta yo la he visto No Estas son Bueno Son profesoras un poco mayores Estas son profesoras Las de mi hijo Son un poco mayores No son jovenzuelas La teacher La teacher va a ser La tutora de mi hijo El año que viene Y tu hijo sabe Que papá no él Como que murió Hola Como que murió Que murió papá no él What the fuck A ver un segundo Voy a poner música Se terminan las playlists En general Las profesoras de infantil Suelen ser jóvenes En el core de mi hijo No pero Suelen ser jóvenes Suelen ser muy jóvenes Las de Las de infantil No Las de infantil Sabes ¿En qué país Mataba papá no él En brasil Como que en brasil ¿Por qué? Entiendo Sabes Las de las guarderías Sabes Soldero Las de la guardería Las de infantil Sabes Si Pero vamos Que estas son Estas son un poco mayorcitas Yo creo Estas tienen 40 O algo así Más o menos Por ahí Si no tienen 40 De milagro A ver Las profesoras también miran A los padres infantil Ya que suelen ser jóvenes Y Sara me cuenta todo ¿Sí? Están en el punto rune No, no, no Eso A ver Que yo no las veo Todos los días Las ves rey ¿Sabes? Pero fíjate Me sorprendió ayer Que se juntó con Se juntó con Los de clase Me sorprendió ayer Que se juntó Con los de clase ¿No? Y tal Y empezamos a ver A los padres Claro porque Ella sí conoce A muchas madres Sobre todo a madres Porque tienen A ver Esto va a parecer Un poco raro Esto va a parecer Un poco raro Porque Tienen un grupo De whatsapp Tienen un grupo De whatsapp De la clase Que yo Que no sabíamos Que existía Un grupo de whatsapp Que 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 se enteró hace poco Por el tema este Del cumpleaños ¿No? Y tal Claro Ahí organizan Los cumpleaños Y tal Y No Fíjate Curioso como hacen Ahora los cumpleaños Porque La dijeron A ella no No a todos Me refiero Dijeron Oye mira En vez de Que cada uno Traiga su regalo Y tal ¿Por qué no hacemos Un bote de 10 pavos Y Yo le regalo a mi hijo Lo que yo crea Tal No sé qué No sé cuánto Y tal Joder Pues muy bien Tío Mucho mejor ¿Sabes? 10 euros por niño Y así paga Parte del cumpleaños ¿No? Ahí en el parque bolas Y encima le regala Lo que ella quiere Pues perfecto Ya está 10 euros por barba Por niño me refiero Y Tío Mucho mejor La verdad A mí eso me parece mejor Sinceramente Vamos a ser sinceros Me parece mucho mejor Pero luego el niño Se junta con Con dos Con Con cosas repetidas Con historias y tal Yo dije Vale Está bien Sí está muy bien Pues ayer me sorprendió A mí Que Muchos de Muchos de los padres Y madres Del curso de mi hijo No son tan jóvenes O sea No son tan jóvenes Igual tienen la edad De rey ¿Sabes? Rey ya está Le queda 37 Yo tengo 28 Pero Igual había un padre Una madre Un poco de mi edad O sea Muchos de ellos Eran un poco más mayores No No suelen ser Al menos en esta clase No suelen ser Padres Padres mayores Al menos en esta clase Te digo No sé en otras Pero en la clase Mi hijo Curioso Sí Exacto Cada vez tiene más tarde Los hijos Exacto Me dio esa sensación ¿Te puedo pillar 1250 de ti? Sí Claro Ábrame por Mythos Ábrame por Discord Sí 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 Me resultó curioso O sea Había Yo creo que había Dos Así Un par de Un par de padres Un par de madres Que le echaban más o menos Mi edad Más o menos Pero La mayoría Era Yo creo que Tenían más de 30 A ver Que yo aparento Tener más de 30 ¿No? Pero No, no No eran jóvenes Tampoco Lo típico Te encuentras Un padre De 20 De 20 y pocos años ¿No? O una madre De 20 y pocos años ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no te creas O sea Ya no Ya no Igual antes sí Pero ahora ya no Imagínate Como me siento yo Cuando voy a por mi hijo La nuestra pasa parecido Si no son los más jóvenes Será por poco Y eso que la tuvimos Con 30 Con 30 tacos Si es 28 Tengo 28 Sí Tengo 28 Buenas tardes ¿Qué tal tío? Pero bueno Los padres muy majos Eh También te digo O sea Ayer Y ayer sentí mucho Que Y lo hablaba con Rey Luego Que Se lo pasó mucho mejor ¿Sabes qué pasa? Que a muchos niños Se les nota Se les nota El tema de que Mira Tú vas al parque ¿No? Tú vas al parque de bolas ¿No? Como vamos nosotros Y sí Se lo pasa bien Con otros niños jugando Pero no es lo mismo ¿Sabes? No es lo mismo Ayer Claro Ayer estaba en el parque de bolas El primer cumpleaños Que la habían invitado Porque no había No había habido otros Y tal No sé qué Y hostia ¿Sabes? Se lo pasó mucho mejor Conociendo a los niños A los niños de clase Tal No sé qué Claro Estaban todos Que si en la cama elástica Que si luego Todos Todos merendando Y tal Y hostia macho Estaba yo ahí Y tal Y digo Rarísimo verles callados Tío Mientras comen Macho Qué raro Y comiendo todo tranquilamente Y decía una de las madres Dice Mi hijo Mi hijo no ha comido solo En su vida Y ahora mírale Aquí sentado con los compañeros Merendando el solo Tranquilamente Sin decir ni pido Dice Yo estoy flipando Espectacular ¿Sabes? Dice Mi hijo no ha merendado solo En su vida Ya me tiene que estar detrás de él Dice Ahora Mi hijo igual Tal Igual Digo Alas Venga Y encima soy canijo Y siempre he parecido más joven Eh Parezco el hermano mayor Yendo a buscar a su hermano pequeño Joder También macho Nada Pero se nota mucho Se nota mucho Ya te digo Vale Los padres majos La verdad No te encuentras a ningún A ver Es que estás ahí por ellos ¿Sabes? Obviamente No te vas a encontrar a ningún gilipollas La verdad es que fueron todos los majos Sinceramente Claro Claro No Y sobre todo Y lo que te digo Sobre todo es que ayer fue en el cumpleaños De uno de su clase Entonces se juntaron todos los de clase Se juntaron Ahí en Ahí en el parque de bolas Y tal ¿Sabes? Entonces claro Si todos se ponen Se sientan Y todos se ponen a comer solos Pues él también Ah Mi hijo Mi hijo sí Mi hijo ¿Sabes? Sí tiene que estar rey un poco Rey tiene que estar un poco encima de él Pero bueno Él empezó a merendar solo Unos nuggets Porque ponen Típico Merienda ¿No? En plan Perritos Nuggets Hamburguesas Tal No sé qué Y pizzas ¿No? Y mi hijo Se pidió unos nuggets De puta madre ¿Sabes? Y no Nada 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 que decir Oye Súper contento Estaba la madre Una de las madres a mi lado Flipando Estaba flipando Dice mi hijo En la vida Nacho En la vida Merendado solo Dice ¿Y ahora? Mírale Tranquilamente Callado Estaba al lado De los demás niños De crío Digo ya Si es que cuando están juntos Tal Y encima Como con confianza Y tal Pues Pues dice Ah pues Si lo hago Hace en ellos Yo también Pero pues Ala Ala Eso no habla muy bien De esa madre Será la típica Que lo tendrá En una bruja No No Lo pasa que A ver A ver No es cuestión A ver Bueno no sé Yo no lo veo así Yo creo más que el tema De que sí que creo Que Sí que creo Que pueda comer Solo el niño Pero Tienes que estar Por ejemplo Mi hijo puede comer solo Pero tienes que estar Encima de él Venga Come Venga Tal No sé No sé cuánto ¿Sabes? O sea que No lo veo así Tampoco Yo que sé Tengo que estar yo Encima de él Y tal Y aquí Se juntó ahí Con los críos Tal Rodeado Y empezó a comer solo Tranquilamente Tal No sé qué A ver No sé Yo no lo veo así No sé Pero bueno ¿Tú crees eso? Mi hijo ya va para arriba ¿Sabes? Mi hijo ya va para arriba Si es que come más que Mi hijo come más que Rey Ahora mismo Come más que su madre Come más que su madre Tío Está hostilizado Que venga ya Y le diga Papi Vende bien TC Que quiero Que he dejado a X Pero ya Ya no Ya está casi listo Para sacar a Rob Pebble Tener a Zoncamp No 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 De momento No El Si que se pone un poco En el PC Y tal Cuando se quiere poner YouTube Y tal Pero nada Un poco Con nosotros al lado YouTube Kids ¿No? YouTube Kids Y listo Que luego Se mete en páginas raras De criptomonedas Y la liamos Y la liamos fuerte Ya te digo Ayer se lo pasó muy bien Tío Y encima Hoy pues ya tienen Sabes Ya tienen tema De conversación Para clases Ah pues ayer Estaba este saltando Pues ayer tal Y ya está Ya tienen Para mañana Ya tienen tema De conversación Que hablar en clase Mi hijo como suele ir mucho A ese parque de bolas Y tal Pues mira de lujo Se sentía súper Su salsa En su salsa En su salsa La verdad es que está muy bien En vez de irte a un parque O lo que sea En vez de irte a una casa De alguien Lo organizas todo En un típico parque de bolas Que tampoco te creas tú Que No sé Yo creo que lo leí alguna vez Creo que eran Creo que pagaban Durante dos horas Claro Porque es por tiempo Ya sabéis O sea Son 3 euros 50 3 euros la hora Creo o algo así ¿Sabes? En el parque de bolas Y Pero vamos Creo que esto eran Dos horas Con merienda incluida Dos horas con merienda incluida Creo que eran Si no eran 10 euros Por ahí Por cabeza Por niño Era por ahí No me parece caro Sinceramente Que te llevas A toda la clase de tu hijo Y te gastas 200 euros Y se lo pasan de puta madre Durante dos horas Pues de lujo ¿Sabes? De lujo Y es un sitio muy grande Con parque de bolas Con castillos Con camas Con zonas de legos Con camas Elásticas ¿No? O sea Con Si está de puta madre Veo amigos míos Que es un sacorrato de dinero Lo que gastan Lo gastan el mismo mes Y todo Es por no saber administrar el dinero No han tenido No han tenido propina Le daban para gastar Los fines de semana Joder A mí desde pequeño Me decía Administra tu dinero Que ya necesitarás el futuro A mí me pasaba Cuando era joven ¿Sabes? Yo lo contaba ayer Cuando eres joven Sí que es cierto Que te descontrolabas Un poco más Yo cuando era joven No ahorraba nada Ahora sí, obviamente Pero también porque Bueno, piensas en otras cosas A mí yo te hablo Cuando era joven Te hablo hace 10 años ¿Sabes? Te hablo con 18 Con 17 Pero ya con 20 y algo Ya me puse a ahorrar ¿Sabes? Ahí dije No, no Ya va siendo hora De ahorrar En nuestro cole Se estila juntar Los cumpleaños Y se hacen 3 por trimestre Y así no se hacen 25 diferentes Ah, o sea que se... Ah, bueno, mira No está mal eso tampoco No está mal Sí, rollo que lo celebren En su casa Cuando sea, ¿no? Y tal Y luego juntarlos todos En un mismo sitio ¿No? No está mal No está mal No está mal la idea tampoco Ayer me acojoné un poco Ayer me acojoné un poco porque Ayer estábamos ahí en el... Estábamos ahí en el... En el cumpleaños Recién llegamos Y empezaban a entrar padres Con regalos Con regalos tal No sé qué Y yo digo Hostia, pero si a nosotros Solo nos han pedido 10 euros Para el... Para el cumpleaños Digo, había que traer regalos O algo así Y luego nos dimos cuenta Que eran los familiares Que eran los familiares Los de clase Han pedido simplemente 10 euros Y a los familiares Sí que han traído regalos Y tal Digo, ah, vale, vale Qué susto, ¿sabes? Empecé a preguntar Empecé a ir a ver Digo, hostia Voy a ver Y me dice el rey Dice, no, no Esa es la madre de tal Es el padre de tal Y no han traído regalos Y digo, vale, vale Pero qué susto, tío Y digo, hostia Tampoco, ¿sabes? Porque quiero que hay que dar mal Pero no Pidieron 10 pavos por cabeza A los de clase Y ya está Si es que le regalaban al niño Una bici Todos los padres Y va, una locura Un Lego gigantesco Una bici Buah No vea el niño Lo feliz que está Bueno, estaban más felices Los niños alrededor Viendo los regalos Que el propio niño No, hombre No, no El propio niño también estaba feliz La verdad Pero bueno Estaban todos felices, ¿no? Estaban todos felices Mi único capricho Ha sido el PC El sueldo de varios meses En él Ya está No soy caprichoso Hostia Vamos a ver, ¿sabes? Como que el sueldo De varios meses en tu PC ¿Pero qué PC te has comprado? ¿Te has comprado uno de la NASA o qué? Madre mía Entré becario, hombre Ah, vale, vale, vale ¿Cuánto ganas al mes? Claro, claro Claro, buen día ¿Qué te pagan? ¿Con pipas o qué? Sabe, por favor Que tú vales más Hasta que tuve 2.500 Tardé unos meses ¿El cuenco de arroz? ¿Lo pones tú o te lo dan ellos? Es de puta Del lado del chat Yo también cuando me compré El PC que tengo Tuve que ahorrar Unos mesecitos Sí, también Pero bueno También porque Estás pendiente también De otros gastos y tal ¿Sabes? A ver, es normal también, ¿no? No sé, tampoco Creo que yo tardé Como unos 3-4 meses Yo creo que en ahorrar Más o menos Para el PC Fueron casi 3.000 pavos Pero claro En esa época Estaba en la terraza del bar, tío En esa época Ganaba un dineral En propinas, tío Yo había días de propinas ¿Sabes? Que me iba con Con 50 pavos 60 pavos Pa' casa diarios Loco Y luego algunos compañeros Del curro decían Ah, pues yo no he ganado propinas Digo, una polla, tío Una polla Que no has ganado propinas Cabrón ¿Que lo he ganado yo? Pasa que Es que curras tanto, tío Que no merece la pena La verdad Hola No te da tiempo A gastártelo ¿Sabes? ¿Se la había llevado o qué? La gol Ah, vale Ajá Nomás hay que conseguir El comprador Mi compa me dijo Que si le dije Que sea Intermediario Bro No sé Ah, para el huevito Sí, sí Sin problema Claro, claro No, no hay problema Eh, tonka Sí, no hay problema Cuando es muy joder El cuerpo aguanta Aguanta lo que te echen, tío Literal, macho Literal, macho Literal Aguanta lo que te echen Eso da toda la polla Mmm Pues no me ha llegado Sacaron dos huevitos Sacaron uno rojo Y uno verde Tonka sacó el verde Y ya lo ha vendido El cabrón 300 ¿Cuánto era? 360 370 cacas Una locura, tú Qué suerte el cabrón Del mismo boss Sabe Del mismo boss ¿Te ha gustado el mismo bicho? No Hellspawn Y Y un boss De Asura El Hellspawn Y un boss De Asura El Hellspawn No está mal Porque se busteó Creo que el Hellspawn Se busteó hace poco ¿No? Oye El Hellspawn No se busteó hace poco Que fuimos nosotros Con vieja el visillo A probar A la zona Green Reaper De Yalahar El Hellspawn Se ha busteado Hace dos o tres semanas ¿No acordáis? Hostias Eso era el Nightmare ¿No era Hellspawn? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Nightmare? Ah, puede ser Nightmare Sí, puede ser Nightmare Vale, vale Puede ser Nightmare Sí, sí, sí Quizás tienes razón Quizás tienes razón No sé, pero tienes razón Ah, sí, sí, sí Yo creo que sí Él siempre se acuerda De tu cumpleaños Confío en Tondero Totalmente Totalmente Vale, vamos a seguir con vieja Pues estábamos saliendo Hero Cave Que por cierto Creo que hoy empezamos A las 11 ¿A qué hora empezamos? Ah, a las 11 Sí El Medic dice que no puede antes Pobrecito ¿Queréis que probemos Que probemos Y vayamos un rato Al respawn de Hellspawn De De Yalahar De donde los plagues? ¿Salió del evento? ¿Qué evento? ¿Qué evento? ¿Qué evento? Podríamos probar un ratillo A ver qué tal se mata allí Aunque los Hellspawn Tienen mucha vida Y hay mucha defensa ¿Ha salido la Petsqueen? ¿Ha salido Petsqueen? ¿En serio? ¿En serio ha salido Petsqueen? Ayer compré 500 puntos De Oramon ¿Sabes si puedo hacer TPS Profesor 500 puntos Solo con el K? A ver, a ver, a ver Un segundo Ayer compré 500 puntos de Oramon ¿Alguien sabe Si puedo hacer El TPS De Profesor De los 500 puntos Solo con el 300 de K? ¿Te refieres al de Al de ¿Cómo se llama ese? ¿Maxim puede ser? ¿Cómo se llama? ¿Te refieres a ese? ¿Al Profesor Maxim? ¿O cómo se llama ese? Yo creo que no es difícil Creo que no Creo que no es difícil Creo que no es difícil No A ver No sé A ver No sé Pero vamos No puedes Tiene demasiada vida Tiene demasiada A ver, pero está en 300 ¿Eh? Con un 300 de K, ¿no? ¿Con un 300 de K, no? Ah, para cazar solo En ese respawn Ah, para cazar solo Vale, no hacer el boss Dices Ah, para cazar solo Sí, ¿no? Pues, ¿cómo no? Para cazar solo Sí Pero buena suerte Para el acceso Ya A ver, Oramon Oramon Lo suyo es Se hace lo con mucha calma Y con mucha paciencia La verdad Está calentito El tier 3 rune Ya en total 5 fails Pero me faltan solo 2 fusiones Tier 2 y tier 3 Y ya Uh, nice Nice, 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 nice Me alegro, ¿sabes? A tope, niño Vale, pues vamos a probar El respawn de De Hells Ya que se ha busteado Y el hellspawn Y el otro día aprovechamos Fuimos también a los Wyrms Que se busteó el Wyrm Eh, vamos a aprovechar hoy Vamos al respawn De De los hellspawn, ¿no? Ya que estamos Podemos estar un ratito Aunque sea, ¿sabes? Que sea 20-30 minutillos Probamos y ya está Vamos a hallar a la hard, ¿eh? Es que No hay otro No hay otro respawn mejor, ¿no? No hay otro respawn mejor, ¿no? A ver, los hellspawn Sobre todo salen mucho En Prison-1, ¿no? Prison-1 Los hellspawn Salen un montón Prison-1 O en O hay en Jalahar, ¿no? Hay en Jalahar y tal Prison-1 Puede ser un buen respawn Para charmear hoy En los hellspawn Pero yo voy a ir a probar Yo creo que en Grims De dos en dos Aguantas bien No, yo te hablo Yo te hablo Donde los plagues Smith Claro, en Jalahar Con los plagues Smith, claro Exacto, exacto Claro, ¿no? Ahí te digo yo A ver, que si hace falta Me pongo un pre-defensa Yo creo que no hace falta Pero si hace hoy Si tiene falta Me lo pongo No nos ha tocado nada Sí, se ha busteado El hellspawn, sí A ver, también sale mucho Hellspawn en Asuras Ojo, que no estamos hablando de Asura Asura Palace y Asura Cuidado Cuidado Asuras hoy Cuidado Ojo Ojo cuidado Asuras hoy Que nos olvidamos del respawn más importante De los hellspawn Ojo Asuras hoy ¿Tenías Barclays? No, todavía no he hecho el acceso En este chart Tengo que hacerlo Pero bueno, todavía no No tengo prisa Y Oramon también O Oramon también Oramon también Katas, ¿no? Katas Katas también Cuidado Ah, en Preys Eh... Sí, Barclays de bote Sí De loot Tengo Preys de loot De los Barclays Venga, a tomar por culo, hombre Vale, pues... Sí, venga Vamos a probar Total Gracias, ese Prey Gracias, niño Muchas gracias A ver, no sé si Llevanme muchas pociones De vida y tal A unas malas Estoy aquí al lado, ¿no? A unas malas Estoy aquí al lado No, no voy a activar Pero que no tengo Preys de hellspawn Luego tendría que Gastar muchas Preys car y tal Como el que le toca El bote La rueda de la suerte La primera tirada Ah, bueno Son gratis Cinco no son nada No, no Vamos a probar el respawn Porque igual no puedo cazar Porque los hellspawn Están muy duros Y los plagues Los plagues También, eh Vamos a probar el respawn O no os pongáis nerviosos Está habiendo Tonka ya ponerse nerviosos Dime Eh... Pídela con mi cuenta En Amazon, ¿no? Ya está Pídelo ahí Dime O sea, ancha Pero eso es una L ¿Por qué estás buscando La chaqueta de lo bueno? Vale Vale Los plagues Te lo van a explicar A ver si te lo tengo A explicar yo a ti Tontito Anda Anda, anda, anda ¿Sabes? El viejo albisillo Está más fuerte Que el vinagre, cabrón Vamos para allá A ver Dos hellspawn A ver cómo Ah, tiene mucha vida, eh Tiene muchísima vida El viejo albisillo se hace ya la garzola Por supuesto Por supuesto Pero no dudes A ver, voy a reiniciar esto Para tenerlo todo bien controladito Tatatatá Aquí alrededor del respawn No salen muchos Para, para, para Para, para Que era broma Que era broma Vale, cuatro, cuatro Vamos a probar cuatro y tal Ah, no pegan tanto, eh Porque pegan mucho físico ¿No? Pegan todo físico Pensaba yo que pegarían más Vale, vale, vale Con cuidado A ver, sobre todo si faileo los autoatacks Está de puta madre eso Por lo visto me dicen por pinganillo Que faileando los autos Uno caza hasta mejor Aquí no salen más, ¿no? Ah, sí, salen aquí dos Eh, eh, eh Oye, oye Pues aquí fuera Fuera de coñas, ¿no? O qué Esto puede ser top respawn, eh Un prismatic ring ahí Tira absolutito No, no, no A ver, el El tema de cazar con este char Es no guastear, ¿sabes? Uy, guau, que hostia me han dado, tú Aquí no hay más, ¿no? Vale Procel de esto Esto, 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 nada Vale Ok, vamos para abajo Por aquí se baja, ¿no? Por aquí no Aquí hay un plague, vale Un plague y un Un hellspawn Con cuidadito, ¿eh? Plague sí que Sí que puede pegar duro Se pega durísimo el plague, tú Pega como padrastro borracho, cabrón Se cura un huevo, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ah, que corren? Es verdad, yo no me acordaba Digo, digo, es verdad como si me fuese a acordar, ¿sabes? Que sé si corrían ya Ya no me acuerdo cuando cazaba en plague con Kingrunner Que según punto estorbo, obviamente Es que tampoco hacía falta eso que me lo dijese tú, ya lo sabía yo Que te pensabas, tú A ver, yo creo que aquí haciendo un par de pools, ¿sabes? Y luego lo de arriba yo creo que tenemos, ¿eh? No me hagas mucho caso Sí, Kingrunner está en Zuna, creo No, está en Zunera, perdón Kingrunner está en Zunera A ver, y aquí arriba A ver, a ver, a ver, a ver Aquí arriba Aquí arriba tenemos respawns, ¿eh? ¿Tenemos respawn? Bueno, no tenemos mucho respawn ¿Pero por qué lureo cuatro, tío? Si yo quiero lurear máximo tres Pues de puta, me vais a reventar la puta cabeza Oye, voy a tener que traer un puto Rusty Remover Me estáis dando Rusty Armor por un puto tubo, cabrón Mira, Demonic es en Ceso, si lo quiero ¿Étapas? ¿Sí, ahora? ¿Hala hoy, Brian? ¿No hay más? ¿En serio? Sí, pero aquí hay uno Vale ¿A cuántas TC la premi? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas TC está la premi? Pues a 250 TC ¿Abrirán algún día el mundo día para salir de ahí? Para salir, salir, puede salir ¿Abrirán algún día algún día el mundo día para salir de ahí? Coño, salir, salir, se puede salir siempre ¿En serio? Hay gente que ha venido y ha puesto la letter con toda su polla, loco Mira, le voy a robar aquí un par de Hells Mira, tres Hells pago aquí ¿Se te puede comprar TC desde el ATAM? No, desde el ATAM no No, papi Yo no tengo Binance Ni IZLE, ni IZLE tampoco Me han preguntado IZLE y tal y no, no tengo IZLE, no se puede crear desde España No preguntes por qué, cosa de los españoles Que somos unos hijos de puta Encima robamos oro y encima no nos dejan crearnos tele Oye, oye, pues este respawn es god, eh Cuidado Este respawn es god Para mi nivel, eh Voy ya a 1,5k de expil ahora, loco O sea, a que tiemble roten, ¿sabes? Tenemos Hellspa No sé No sé, papi Yo no soy líder A mí no me pregunte esa cosa Cuidado, eh Este respawn es god Igual que ellos no pueden usar BITZOOM ¿CELL es BITZOOM americano? ¿Nistarías una cuenta del banco de allí? Ah Ni idea No sabía lo que era CELL, la verdad Lo preguntáis, pero no Y ahora cojo Y me meto aquí abajo Y mato un poco Pensaba que habría un Hellspa más Mierda Exacto, mato aquí Eh, pero aquí hay un tío Oye, vamos a ver ¿Qué coño hay aquí, tío? Me está quitando el respawn, loco Menudo crack Tú sí que eres un crack, papi Guapo Venga, vamos a ganar un poco de tiempo Mandamos al plague Nuestro oro y nuestras indígenas Qué obsesión con las indígenas Pues quédatelas tú, tío Yo qué sé Yo no quiero indígenas, papi A mí me dan una española Qué racista ha sonado eso, ¿no? La verdad Pero Pues sí, tampoco nos vamos a engañar Tiene tiempo que no veía tibia Y vi el otro día Y aquí me tienes Buena mañana Nice Nice, nice Cuidado este respawn, eh Puto god God the respawn, eh A mi nivel Cuidado Cuidado este respawn Que está muy bien, eh Hijo de puta Oye, tío Es que hay un tío aquí Haciéndome KS Por favor Arroba dominando Por favor Caza aquí un tío cazando, loco Te cago en la puta No se puede, tío No se puede contigo, la verdad Oye, hay un tío Que me está robando respawn Arroba dominando Caza aquí este tío Jódete, soy yo Tordero Por favor Dame, dame, dame Dame tu contacto Dentro de la dominando Anda Eh, que se va Dame tu contacto Dentro de la dominando Tío, vamos a poner ya La Apoya sobre la mesa ¿Puedo matar aquí un pool Aquí arriba? Yo creo que sí El sponsor Ahí está ¿Pillamos otro? ¿Pillamos otro? ¿O no? ¿O no? Da igual, no importa A ver Como te pongas Tontito Lleva el RP Sí, sí Ven con el RP Pero dale KS Al tío que hay aquí Cabrón No a mí A ver KS este A mí no me des KS Joder puta Arroba Jauron Está online No sé si llamará Jauron No sé si llamará A Jauron No sé si llamará Oye, pues no está mal 1,7 en 10 minutos Y con KS Loco Espectacular 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 Yo no quiero un Glosser Tío, a mí dame Hellspawn Loco Otro Glosser Tío, que no quiero Glosser Otro Glosser Me cago en tu puta madre Loco, de verdad Es que, en serio Uno ya tiene que ponerse Enfadado Quiero Hellspawn ¿Dónde hay Hellspawn? Aquí Dos Perfecto Pero, ¿cómo hace 1,9 Si el RAU es 700? Porque el bicho Busteado no afecta La RAU El bicho Busteado no afecta La RAU Por eso El bonus De oficial Resale Pero se lo callan Muy perro Lo tenemos calado Oye, oye, oye Un poquito de respeto ¿No? A tu reseller oficial ¿O qué? Un poquito de respeto Por favor A ver si voy a tener Que empezar a quitar Bips No me sea Suay Ni Manuena Por favor Respetame Hasta luego Ah, tontito Arriba Hostia, tú, tú Cuidado, cuatro Cuidado aquí Dangerous Cinco Cuidado Cuidado Por favor ¿Puedes pegar Un auto-atac? Gracias No me seas Puto inútil Rune Nightlegs Cojo Los primeros No me lo creo Ni yo Nunca jugaste Runescape No No, lo vi Pero no, nunca lo jugué Róballe la letter No, coño Joder, vosotros también Pobrecito el chaval Que está ahí con la letter Loco Que se piensa que lo va a respetar Alguien Yo no lo voy a respetar Por culo Oye, STPD ¿Qué es? STPD ¿Lleva un respawn Full Full health No, no Pensaba que Ander Mejor profit Estando busteado Pero no es XP No, profit Profit no Si bajo aquí Me hago un pull ¿Qué pasaría? No pasaría nada Si salen a tope Hellspawn Sí, sí A tope, sí A ver, salen a tope Por el tema de que Coño Hay rapid O sea, los bichos Salen más rápido Obviamente Con lo que sí tengo Tener mucho cuidado Porque en cuanto Pille un pull De plaguesmith Pegan durísimo Cabrón Sí, va a subir Va a subir un poco A 2,3 O algo así A 2,4 Seguramente A ver, pero el profit De lo que dices El profit es bajo Más bajo De lo que yo pensaba No me pensaba Que sería un poco Más de profit Pero no Bueno, que no pasa nada No, tampoco Pero yo que sé Serás un poquito más Plan rollo Que te empiecen A dar demonic esencia Ahí por un tubo ¿Sabes? A ver No estoy haciendo Lo de la rusty armor Porque me parece Un poco pérdida de tiempo Pero bueno Eso ya Ese respawn hace Que te crezca La pija Completamente Como que no puedo Ah, un warrior helmet Vale Digo, bueno Que no puedo Coger el que Vale Vale, ahora subimos Debería estar todo vivo Yo creo Hostia, pues el tío Ha quitado la letter ¿No ves que no está La letter ya? ¿Por qué ha quitado La letter? Si no se la voy a robar Yo no le he robado La letter, eh La ha quitado el tío Yo creo que ha pensado ¿Qué me va a dar A que ponga la letter O no? Si nadie me va a respetar No Yo que sé Si viene aquí Un hijo de puta Nivel 140 Ni me respeta No hay más? ¿En serio? Falta uno, ¿no? No, no No hay más Ya está Tira boost Ahí ya salió Fero en mi server ¿Sí? Ok, lo ganaste ¿O no? O eres un inútil Swipe Tira un boost Colega ¿Estás loco o qué? Tira un puto boost Te va a la olla Si quieres que tire un boost Tío Te va a la olla Te va a la olla que recomiendas con este char no con este char no voy a tirar boost sin capa ni con capa que recomiendas de imbus en la arma para un ek734 solo en puertas en puertas de isabi píllate mana y crítico mana y crítico te diría yo si imagino que será con la soledad claro esto de ponerse hp es lo mejor que es lo peor que hacen ahí no entiendo bueno a ver igual es como mucha gente como me pasa a mi como me pasa a mi que a veces cazo con full mana pero es que el spamear todo el rato el exula médico es lo mejor que te puede venir eso es respawns para mí es como un hijo de puta hasta que te sangre el dedo ya yo que sé cuidado 5 ahora 5 peligroso pegriloso pegriloso con cuidadito y hasta pegan duros los hellspawns pensas que pegan poco pero no no uy me ha ido un poco la olla la lavadora ¿en serio? ¿en serio? que bien si el típico hablado vale vale nice nice no se puede ver los drome points de un char antes de comprarlo no no eso no se puede ¿a quién coño le importan los drome points de un char pero vamos a ver loco ni yo ni yo me voy a comprar un 2000 y me veo los drome points de un char me he quedado en la puta ¿qué mob es rico en estelring en estelring no tengo ni idea ahora mismo a ver si hay hay muchos bichos de prison que dan que dan estelring ¿no? pero no sé ahora mismo no sé me has pillado un poco en bragas a ver si alguno del chat te puede echar un cable brixton bugs los brixton bugs se lutean mucho estelring ¿en serio? ¿en serio? sería el último bicho que pensaba que te luteaba mucho perdón se luteaba mucho muchos estelring silencers bueno silencers sí coño pero silencers sí pero no creo que el chaval puede irse a matar silencers ¿no? o qué o bueno sí bueno quizás los silencers estos de mini rosamundo quizás ¿o qué? cómprenlos en market y listo ah sí esto también es fácil esto también es fácil soy de club y tengo la sanguínea pues crítico maná papi si eres de club y tienes la sanguínea club de una mano de deaz en puertas de isabi o sea en los pajaritos ¿no? en sphinx y creep world en papi gózatelo pues va a estar súper bien vamos el lionward outfit y el fan revalúan un char por la dedicación que amerita si consigo importante los drome points ¿qué va? ¿qué dices? ¿qué dices cabrón? anda deja de fumar porros se te va a toda la olla tío si son si son un outfit que puedes conseguir gratis en el juego no le dan ningún valor sí valor de charlover bueno ok sí listo pero no es ni siquiera el antílope o el falconer outfit le da tanto valor al char que no que no quiero la montura al elefantito pues ya sabes vete a por puntos de drome a tope si son outfit que puedes conseguir sin ni siquiera pagar absolutamente nada nada súper fácil puedes conseguir súper fácil no tienen tanto valor como por ejemplo un dragon scale outfit o un eso sí tiene valor eso sí tiene valor incluso incluso mira te daría la razón escúchame te daría la razón si fuese una cuenta con el lion war outfit pero de torneo que todos los chares de esa cuenta puedan utilizar ese outfit entonces sí entonces sí te la doy porque ahí sí es cierto que tiene valor que toda la cuenta puede utilizar ese outfit eso sí pero los del drome no los del drome no tienen ningún valor extra no o sea tú lo ves y dices bueno está charloveado vale está muy bien pero no vamos yo personalmente no le daría ningún valor quizás el outfit de de rotten blue completo me refiero o sea el de el de ahora el nuevo de los no sí eso sí tal pero 20 years of cook que vale un dineral pero pero el el lion guard de drome no y la montura tampoco y la montura tampoco para mi gusto a ver no sé igual dice uno pues para mí sí bueno vale si está muy bien pero es como si me dices que que el yo que sé el assassin outfit cuesta más dinero el chat si lo lleva que va tío que va sí el de las alas está chulo sí que tú le a ver que tú le des a un char un valor por ser charlover y todo eso bueno eso es algo completamente tuyo único propio pero te aseguro que valor real no tiene el char tú le des un valor personal sí obvio sí ahí sí pero valor real no tiene que tenga esos dos outfits no suman nada a ver a mi gusto no suman nada no sé a ver si alguno de aquí en el chat igual dice que sí y tal pero vamos yo juraría que no si son outfits que tú puedes conseguir sin gastar absolutamente nada simplemente con paciencia y pim pam pim pam pim pam yo creo que son outfits que no suman ahora si es un outfit lo que te digo como el de cuenta del torneo que todos los charts de tu cuenta pueden llevarlo entonces ahí sí y sobre todo mira hace poco de hecho te tengo que decir hace poco estaba vendiendo una cuenta yo no sé si era Neno o era creo que era Neno no sé creo que sí luego te lo puedo mirar de todas formas que es Bullaco preguntó por ella una cuenta con el Lion One Outfit de torneo o sea que todos los charts de esa cuenta pueden usarlo Lion One Outfit y Dragon Scale Outfit en toda la cuenta y 50% de loyalty ¿vale? y 50% de loyalty creo que el tío le pedía 55k de TC 55k de TC por la cuenta ahora claro volvemos a lo mismo ¿por qué esa cuenta vale eso? bueno por lo que tiene ¿sabes? porque es un Outfit de torneo todos los charts lo pueden utilizar no te tienes que gastar un dinero si tú quieres un chart con Dragon Scale Outfit porque tu cuenta ya lo tiene entonces esa es la diferencia eso sí ahí sí que ya te digo ahí te doy la razón pero que tú le des un valor personal no, no tiene nada que ver solo dame 7 55k de TC sí, sí ya te digo preguntó Uyaco por ella y me lo dijo dice he preguntado y tal pero me ha dicho 50k de TC y hostia joder pues prefiero no tener ese Outfit ¿sabes? es que son casi 20.000 puntos para el Outfit y en el promedio sacas unos 700 puntos cada 14 días papi Juan que no que no no me vendas la moto que no ya te voy diciendo que no una persona que se ponga las pilas lo consigue y no solo eso sino que encima como te ha dicho Tonka encima sacas Profit de las pociones ¿sabes? o sea encima si te toca alguna poción random sacas Profit que no papi que no a me caso gracias por intentarlo pero ya te voy diciendo a menos a mi gusto personal y yo creo que ni de coña le suma nada al char le suma nada al char está muy bien porque tú dices gracias por ser charloveado te lo agradezco pero nada más dame la backpack de loot que te la mando por parcel tú y arriba ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? si yo me voy a salir ya que voy a cazar en 5 minutos me han dado un título a ethereal ¿eso qué es? ni puta idea arroba mirius por favor ayuda ni idea arroba mirius he visto charts con ferumbras hat en non pvp con el valor de 20-25k mientras el hat cuesta 45k máximo se vende el chart por 20-25 dudo que alguien vaya a gastar tanto en un lion outfit a ver en el caso te vuelvo a repetir en el caso de la cuenta esta de es que es otro rollo es que es otro rollo te digo inmortal babel es otro rollo ¿por qué? por el valor que le han dado ahora hacerte el el dragon scale outfit es otro rollo yo a ver yo en mi caso yo no pagaría 55k etc por una cuenta así ¿vale? eso empezando por ahí pero claro tú date cuenta ahora han creado un outfit que cuesta un putísimo dineral porque ahora tenerlo cuesta un putísimo dineral y tú si tú hiciste el tournament y tú lo tienes en tu cuenta todos los charts de tu cuenta tienen ese outfit hostias y encima esa cuenta tiene 50% loyalty hostias y encima tiene el lion war outfit igual para toda la cuenta hostias ¿sabes? ese es el valor de la cuenta ese es el valor de la cuenta es como si me dices que ahora mismo sacan un torneo que tú puedes hacer ¿vale? sacan un torneo que tú puedes hacer y que si ganas ese torneo quedas primero te dan el feru hat para todos los charts que tengas en la cuenta hostias eso le sumaría un valor a la cuenta que puto alucinas ¿entiendes? eso le sumaría un valor a tu cuenta que puto alucinas porque todos los charts de tu cuenta pudiesen tener feru hat ahora si lo vendes no obviamente pero en tu cuenta tienen feru hat hostias es como la montura esta del pollo pelado ¿sabes? hostia eso le da un valor ¿sabes? gracias le da un valor ¿sabes? el loyalty es el skill extra que te regalan por pagar la premia básicamente eso es el loyalty eso es el loyalty sí la covid montura eso es eso es la covid mont ese es el valor de la cuenta ese es el valor de la cuenta teniendo un 25% renta a pillar más lo que más renta es en 40-50 siempre sobre todo si vas a jugar ¿a qué me refiero con lo de que vas a jugar? a ver que vas a jugar obviamente no me vas a decir coño pues claro pero claro el loyalty realmente te sale rentable te sale rentable si haces mucha skill si haces mucha skill te acaba saliendo muy rentable a mi gusto a mi gusto si me dices no rune yo tengo ahí una cuenta 2% de loyalty pero a veces juego a veces no tal no sé qué o sea sin tanto loyalty entonces no no te la compres ¿sabes? entonces no ahora si me dices no rune yo si voy a jugar y tal entonces ahí te diría píllatela ¿sabes? píllatela porque a la larga te va a acabar saliendo muy rentable te va a acabar ahorrando mucha pasta pero si no pero apagar 6-10k para subir un kit de 20% de loyalty no me parece muy worth pero sí si vas a subir muchas kills sí claro otra cosa el combat master y la will ¿cuál es el beneficio que un arma de dos manos? lo pone ahí en la descripción daño crítico extra critical damage lo pone en la descripción ¿dónde recomiendas level full XP solo para cat 734? a ver tú has dicho que tú estás en puertas de isabi la puerta de isabi está muy bien la puerta de isabi mirror el foz de fuego los respawn están muy bien oye muy bien la XP sinceramente pero me tengo que ir a cazar si no me hubiese quedado ahí una horita muy bien la XP me ha gustado poco profit pero la XP me ha gustado igual si hubiese traído un rusty remover de estos igual hubiese sido mucho mejor pero bueno da igual ¿a poco me voy a liar ahí a sabes bueno de hecho esto a ver market bueno no cambia mucho cambia un poquito una pregunta ¿en qué apartado es que saco lo de tener las preys abiertas así como tú a la derecha abajo que se me olvidó en el botón que es un circulito este botón que es un circulito ¿ves este botón debajo de la story es un circulito circulito con un punto en medio todavía no hay que más que den protección a holy existen sí holy de az creo sí holy de az ¿no? ¿no han sacado holy de az? ¿1%? 1% protección al de az 1% protección al holy